hola gente youtube como estan espero que estén bastante bastante bien sean bienvenidos a este segundo vídeo de la mini serie llamada fichas técnicas pues bien en esta ficha técnica el día de hoy veremos a el pez escalar o también conocido como el pez ángel pues bien veremos tanto sus variedades como su alimentación la producción e incluso cómo distinguir entre hembra o macho pero bueno para que les comento mejor vamos directamente a eso y conozcamos un poco más sobre este hermoso pez vamos para allá el pez escalar también conocido en el mundo del acuarismo como el pez ángel es un hermoso pez el cual su origen es de américa del sur siendo esto que podemos llegar a encontrar principalmente en zonas donde tengan ardua vegetación además de que podríamos llegar los encontrar por docena ya que son peces que les encanta convivir con otros de esa misma especie el pez ángel debe tener una temperatura de 25 a 26 grados dentro del acuario además de tener un ph de 5 a 7 un kh de 2 a 3 y un gh en torno a los 10 de esta manera lo tendremos en óptimas condiciones dentro de nuestros acuarios en cuestiones de alimentación tenemos una gran variedad siendo así que le podemos dar larva de mosquito tubifex artemia daphnia ojuelas papilla o pellets estos la verdad es que les van a favorecer bastante en cuestiones de color en cuestiones de alimentación crecimiento además de que tendremos bastante bastante contentos a nuestros animalitos ahora hablaremos de la compatibilidad de estos peces como ya lo mencionamos son peces territoriales son algo gregarios por lo cual quiere decir que necesitamos tener por lo menos de 5 a 7 ejemplares ya que estos peces son de cardumen y lo ideal es mantenerlo entre 5 y 7 porque ellos deben determinar su jerarquía siempre va a haber una que sea dominante y la compatibilidad no solamente se basa en el tamaño sino también en los parámetros del agua por lo cual debemos tratar de tenerlo con peces que manejen un ph, kh y gh similar para que no les afecten a ellos bien lo recomendable es tenerlo con peces de un tamaño un poquito mayor a lo que viene siendo su boca contemplemos que estos peces llegan a medir de 25 a 30 centímetros por lo cual deberemos de tener mucho mucho cuidado con qué tipo de peces metemos yo le recomiendo que sean peces o sean más grande de lo que puede llegar a medir su boca o que los metan desde muy chicos y estos son algunos de los pocos peces que podemos llegar a tener dentro de nuestro ecuario junto con nuestro pez escalar o pez ángel recuerden que tenemos que tener mucho cuidado con los tamaños pero sin embargo en este caso haremos una excepción con el pez culi ya que éste acostumbra estar entre las plantas entre los troncos o incluso escondido debajo del sustrato la manera de diferenciar macho de una hembra es porque el macho tiene un bulto pronunciado en la frente y la hembra no el macho presenta una cresta en el comienzo de su aleta dorsal y además suelen presentar una diferencia bastante bastante buena entre la aleta ventral y anal de igual forma les dejaremos unas tablas para que las puedan checar ahora les presentaremos algunas de las variedades como pueden ver que existen dentro de los escalares uno puede ser el ángel koi el ángel black ángel pinoy ángel mármol y ángel cebra existen diferentes variedades sin embargo éstas suelen ser las más populares y no le quita nada ya que todos son bastante bastante hermosos bien su reproducción realmente es bastante bastante fácil ya que ellos una vez tenemos una pareja confirmada lo ideal es pasarlo a un acuario solitario para ellos de 80 a 150 litros comúnmente ellos se van a tratar de encargar de lo que son sus crías pero también debemos estarles checando de vez en cuando y cuando consideremos que ya es recomendable sacarlos del acuario procederemos a cambiar a los papás al acuario principal y dejaremos a las crías para que ellas puedan estar solas sin ningún riesgo de que los papás se los lleguen a comer en cuestión de alimentación realmente es bastante fácil ya que solamente tenemos tres opciones una de ellas y lo más recomendable es la artimia recién eclosionada nota deberemos ponerla a eclosionar mucho antes para evitar decesos también podemos utilizar el microcluso no de avena éste puede prepararse de forma casera o directamente lo podemos llegar a conseguir y por último podemos utilizar una de las más conocidas es la dafnia ésta por su aporte nutrimental y aparte por el tamaño es de las mejores que les podemos dar además de que nos pueden dorar bastante ya que ellas son muy aguantadoras dentro del acuario pues bueno gente de youtube esto fue todo por el vídeo de hoy recuerden que esta fue la segunda ficha pues nada si quieren que grabemos algún otro tipo de pez pues déjenos aquí en los comentarios sin embargo muy pronto vendrá un pez muy conocido y muy poco valorado al canal pero bueno yo soy Ernesto esto es Acuanator y nos vemos hasta la próxima adiós